Casi que no se nota de que estoy atrás de la silla Pero eso no importa el día de hoy Tampoco importa mis chores de Minnie, de Winnie Pooh, de cómo es Mickey Mouse Ustedes saben de a qué me refiero, Clicks Aquí lo que importa es lo del título Aquí lo que importa es la miniatura Gente, no estoy exagerando 32 paredes si consigues la nueva Thompson legendaria Que seguramente te va a gustar y muchísimo Te vas a decir, Héctor, en serio me va a gustar Si no me te va a gustar, ve este video completo y vas a quedar loco Creo que casi todas las kills fueron con Thompson Y las que no fueron con Thompson fueron insanísimas Yo que tú, le voy dejando un like por el nivel que está ganando Electrine Lo voy mejorando, y más o menos Pero también quiero decirles a todos de que aquí están apareciendo los 3 comentarios del último video Así que gente, comenten ustedes también para ver si quieren aparecer en el próximo video Así que todo el mundo va a comentar También quiero decirles de que seguramente hoy hay directo en mi canal de Buya Live Regalando el AK Dragón al máximo Bueno, no estoy seguro si ni al máximo, pero sí le van a dar un montón de tokens Así que el que no la haya sacado y el que la quiera Simplemente debe ir a mi canal de Buya Live Que el link está en la descripción Atento, pendiente, perro caliente Y comencemos, chavales, te da una vez Chicos, ahora sí La verdad es que no había visto bien que me habían dado Ahora sí, vamos a reaccionar Vamos a ir al apartado de armas Vamos a darle acá Luego nos vamos a SMG Y vamos a buscar lo que está por aquí Por aquí, aquí está la nueva Thompson Que se ve bueno, ¿eh? ¿Será que se viene alguna colaboración? O esto ya es algo viejo, ¿eh? No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? No se sabe, pero lo que sí sé es que este dragón está fachero Y voy a intentar combinarlo lo más posible Que sale aquí Muestra anuncios en el juego Y también lo puedes mostrar en el lobby Vaya datos perturbadores Aquí lo pueden ver, gente Dígan, dígan que vamos a estar facheroes A mí me gusta un montón Ya la tengo equipada Lo voy a mostrar en el lobby Y ahora, yo creo Que ya estamos para una partida, ¿eh? Viste que apoyaron muchos videos de Solo vs. Escuadra Así que si este video se ha apoyado Va a volver el Solo vs. Escuadra Así que ustedes me dicen Ustedes me dicen, crack ¡Chicos perros, carnalitos! Ya estamos aquí En una nueva partida de Free Fire Estamos aquí en el mapa Y como pueden ver Algunas de las cosas nuevas que hay, chavales Es que ahora se puede comprar En las tienditas de clasificatoria De otros mapas Así como en las de Karahari En las de Bermuda Remasterizado Aquí mismo En todos, en todos, gente Es que las tienditas es lo mejor que han inventado, ¿eh? Es lo mejor que han inventado Yo creo que nadie se quejó Nadie se queda Uy, pero lo que sí ¡Uy, la tosó! Hay una río O está río o está abajo, ¿eh? Le bajo, le bajo así de una Le bajo así una de perro Tú me dices esto Así le metemos, ¿eh? Le metemos, le metemos, le metemos Le metemos, le metemos No, ya viene más gente, viene más gente ¡Se cancela! ¡Metiro! ¡No! ¡No se asome, papá! ¡No se asome, viejito! Bueno, ayer me hice receta por media hora, ¿eh? Así que jugar sin ser receta por media hora Igual me lleva dos Pero es clave Que el ser receta dure un montón En salir otra vez ¿Dónde está la tienda más cercana? Está en Brasil y abajo Así que vamos a ir A ver si me compro un chaleco, ¿eh? Vamos a ir a la tiendita Es que es lo mejor del mundo, ¿eh? Que pongan tiendas en todos los mapas, ¿eh? Es lo mejor que han hecho, ¿eh? ¡Eso! Gente, alguien me dice la jugada de la pared Y a otros dirán No, el electorino se queja de lag Y tiene 17 de ping Es un ping falso, gente O sea, dice 17 Pero en realidad está como en 200 Y nada pasa, nada Yo aprendí a jugar ya con lag Con esos toquecitos Que justo en medio pvp Me levanten la mierda y digan ¿Pero qué pasó? Si le metí 32 de rojo Es que por un momento como que se me da la conexión, ¿eh? A veces no importa Aprendí a jugar así Aprendí a jugar así No me quejo, ¿eh? Aprendí a luchar con la vida con el lag Es más, vengo de Venezuela, ¿pa? Donde jugaba como con 500 de ping todos los días Y ganaba partidas en clasificatorias Y ve como hasta diamante entre los en clasificatorias Yo le doy un like Yo le doy un like a este video Para Thompson Aprovecha y dale like a este video Para esa Thompson Insano Está bien, les voy a decir Como para luchar Tiene Barret, parece Ok, CR7 Quedamos al bicho El comandante Dime dónde estás, crack Dime dónde estás Acá te vi No voy a usar al Franco en esta Porque obviamente tengo Thompson Y estamos botón, ¿só qué? Botón, ¿só qué? ¿Pero dónde le levanté la mira al del Franco, eh? No sé dónde le levanté la mira al del Franco, eh Te juro que estoy ciego, eh Aquí fue Uf, estoy ciego, eh Estoy ciego, eh Estoy ciegato, eh Gente, di un batazo así de golpe No vayan a pensar De que soy hacker Algo así Lo que hice fue que me di vuelta así sin querer No vayan a pensar Ah, tiene macro Tiene no sé qué No hay gente, nada que ver Macro, ¿no? ¿Cómo se dice? Ay, bro Fue sin querer el tiro, eh Igual si No creo que se vea un polémico Y ya me hagan 32 videos Como cuando Decían que era hacker Porque Porque Había unos puntos rojos En mi directo Y yo En mi video y yo Hermano Hermano Pero sí, así se ve siempre, loco Mira, mira Ajá Uy Ya lo vi Ya lo vi El Krik Que tenía para mí Este crack Suerro de paredes Ah, ¿te crees un crack Por saber mi Ubi? Pues yo me voy a saber La tuya ahora también, eh ¡Toma eso! Uy, menos mal lo vi Me di cuenta que habían dos, eh Vamos a ver si preciseo a uno Krik Preciciamos Vamos Krik No creo que no eres capaz De precisiarme, eh Re aburrido, amigo No quiere, eh Pero de pana que no quiere, eh O sea, dice No PvP, no party, eh Yo creo que me voy de aquí Porque ahí son dos Que se van a Guasar ahí Que se van a robo aquí lesen ya no se exige gente no estaba haciendo emotes ese sonido no era que estaba haciendo motegente gracias a la gente piensa que siento que nada que el electro y no tóxico bueno ya gasté el radar porque es que yo siento que hay gente por aquí o sea que se había un radar y era un daño ahí está me huye no me voy a ferro y se recibe ya me avisaron me avisaron por el hoy y se le doy con tronso está demasiado lejos gente ya estaba como a 300 metros ahí sí ya ayer vieron vieron lo que al principio pegué como de lejos como una de 25 soy yo hoy sin el pp se vio una partida insana gente pro con son en la cara una pared eso es el medio de la nada que dispara hace la técnica de levantar a mí luego apuntar está buenísima lo que está buenísimo lo que le pasó a ella me pasa a mí también bueno 28 paredes viste fuera de zona pero un poquito más como a la izquierda más y lo que he hecho un poco no la avaricia rompe el saco gente si consigues está todo un son te dan 32 paredes en clases implicatorias comprobado y aquí se están matando los últimos ya que tengo el último gente 32 paredes en clases tiene que ser a tronso no y tratar de ser puso no perdamos el rango no lo quiero matar granada y aquí está la pared uy se va a matar efe 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 miren 32 paredes si compras o si consigues bueno si compras no pero si consigues eso te van a dar 32 paredes que tan cierto es eso Héctorina o la verdad es que no lo sé simplemente tuve suerte tal vez pero 32 paredes